bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de dios ahora vas a escuchar un mensaje de la iglesia bautista highview en español en louisville kentucky en eeuu nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a jesús deseamos ser una iglesia bíblica una iglesia cristocéntrica centrada en el evangelio que tiene una predicación expositiva que es una predicación expositiva es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas ahora yo quiero invitarte a que no sólo escuches la predicación expositiva sino que tú seas un oyente expositivo que seas un oyente que abre su biblia que busca en el texto que trata de entender la escritura y aplicarla a tu vida oramos que dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a cristo amén pueden tomar asiento estamos preparados para la palabra de dios y el día de hoy es un privilegio para nosotros recibir a leo meyer que es nuestro querido hermano es pues puedes pasar acá él es para los que no lo conocen leo meyer es un miembro acá de la iglesia que ha servido fielmente acá en la alabanza en la enseñanza en muchos lugares él viene de república dominicana de la ivi donde que es la iglesia donde está miguel núñez pastoreando y él fue miembro de esa iglesia por muchos años también estuvo sirviendo ahí en esa iglesia y él está acá en louisville estudiando en el seminario una maestría para poder dedicarse a la labor pastoral a servir como pastor a tiempo completo en el futuro y uno de los privilegios que tenemos nosotros como iglesia y una de las responsabilidades que tenemos como iglesia es siempre estar invirtiendo en multiplicar líderes bíblicos saludables invertir en líderes bíblicos saludables que vayan a todas las naciones que vayan a todo lugar y realmente tener buenos pastores calificados amén entonces es un privilegio para nosotros poder tener a leo predicando hoy por primera vez con jaivo en español o sea no es la primera vez que predica pero con nosotros y yo quiero invitarles a que podamos orar por él en este momento que el señor le use para ministrar nuestros corazones amén señor gracias por tu iglesia por tu espíritu santo por tu palabra que nos ha reunido acá señor para adorarte y poder ser edificados y transformados por tu palabra gracias por leo por su fidelidad por su ejemplo como esposo y padre y amigo y miembro de la iglesia por su familia señor gracias por los dones que le has dado y el llamado que has puesto en su vida y la capacitación que has provisto para él te suplico señor dale gracia y bendición el día de hoy mientras predica y ayúdanos a nosotros señor a recibir tu palabra de una manera obediente fructífera y humilde en el nombre de jesús amén amén hermanos gracias pastor luis david gracias por la oportunidad también al pastor daniel por el privilegio de estar compartiendo la palabra en esta mañana tarde verdad diríamos es es un gozo y es un privilegio es es bueno que ustedes sepan que predicar es una carga también espiritual hay una responsabilidad que tenemos de poder ser fieles al señor no ser infieles sino gente que realmente hable lo que el señor quiere que hablemos y de inmediato yo quisiera habiendo hecho eso quisiera animarles invitarles a buscar conmigo el libro de romanos capítulo 15 y vamos a ver los versos 8 al 21 en la en la tarde en la tarde de hoy romanos 15 8 al 21 hemos estado en esta carta como saben por por un buen tiempo y los pastores han estado ministrándonos por todo por todas estas semanas fuera acerca de esta importante carta para el fundamento de la vida cristiana romanos 15 8 al 21 y quizás ustedes pudieran compartir conmigo la lectura pero estando una vez más de pie les pido por favor una manera práctica simplemente de honrar la palabra del señor romanos 15 8 al 21 dice de la siguiente manera pues les digo que cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de dios para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a dios por su misericordia como está escrito por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré y vuelve a decir regocíjense gentiles con su pueblo y de nuevo alaben al señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben y a su vez isaías dice retoñará la raíz de isaí el que se levanta a regir a los gentiles los gentiles pondrán en él su esperanza y el dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer para que abunden en esperanza por el poder del espíritu santo en cuanto a ustedes hermanos míos yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por dios para ser ministro de cristo jesús a los gentiles ministrando a manera de sacerdote el evangelio de dios a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable santificada por el espíritu santo por tanto en cristo jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a dios porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra con el poder de señales y prodigios en el poder del espíritu de dios de manera que desde jerusalén y por los alrededores hasta ilírico he predicado con todas en toda su plenitud del evangelio de cristo de esta manera me esforcé en anunciar el evangelio donde cristo ya era conocido para no edificar sobre el fundamento de otro sino como está escrito aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que no han oído entenderán amén es la palabra del señor puede tomar su asiento hermano muchas gracias yo creo que nunca voy a olvidar a mi abuela ernestina no sólo porque ella fue el primer instrumento que dios usó para traer el evangelio de alguna manera a nuestra familia a mis padres a mis abuelos a mis tíos eso es algo muy significativo pero en especial por su manera de ser su personalidad y la particularidad que ella tenía aunque aún está viva tiene unos 95 años ya usted podrá imaginar pero su particularidad en compartir con otros el evangelio para que ustedes entiendan un poquito de cómo es ella ella fue la única persona perdón que tomó una oportunidad de nuestra boda la boda de mi esposa y mía hace 12 años y que no estaba en el programa de la boda ok ella en medio de una en medio de algo que estábamos haciendo se puso de pie tomó una oportunidad y cantó una canción que nos dedicó ustedes se imaginan ya verdad cómo es ella más o menos es una tiene una personalidad muy interesante pero el punto es que ella compartía siempre el evangelio y ella me hacía muchas historias de su experiencia al compartir el evangelio nunca voy a recordar que una de ellas fue que ella no sé cómo lo hacía honestamente pero buscaba la manera de entrar en las oficinas del estado allá en nuestro país en república dominicana y andar de oficina en oficina para compartir el evangelio dejando panfletos y teniendo conversaciones imagínense entrar a una oficina del estado sin tener cita a teniendo un montón de gente como seguridad yo no sé cómo lo hacía el punto es que pasaba ella entra y esta es la historia ella entra a una de estas oficinas de una señora de alto rango de alto mando y la señora primero se extraña cómo cómo puede estar aquí y ella bueno le vine a compartir el evangelio bueno esta señora era atea ya saben de de la alta sociedad como decimos no le gustó para nada lo que estaba sucediendo ahí de repente le mi abuela dice que ella le alzó la voz la insultó le dijo dos o tres cosas y la mandó a salir y mi abuela con toda su personalidad me cuenta en la conversación le decía pero qué qué hiciste abuela es no yo sólo la miré me reí y le dije mire le voy a decir algo aunque usted me insulte aunque usted me abochorne yo primero nunca voy a dejar de volver a venir a verla y segundo nunca voy a dejar de hablar de orar por usted bueno la historia termina en que la señora al final del día permitió que mi abuela viniera muchas veces y mi abuela comenzó a compartir el evangelio con ella y al final terminaron siendo siendo amigas ahora qué llama mi atención de de mi abuela ernestina bueno precisamente su capacidad de o más bien su compromiso en compartir el evangelio ella tenía una filosofía y estas eran sus palabras ella me decía mira leo mi filosofía de evangelización es que hay que ser consistente persistente insistente y resistente ok ella me decía hay que ser consistente persistente insistente y resistente otra vez lo que sucedió con ella es que ella abrazó la misión de dios y eso es exactamente mis hermanos lo que yo quisiera compartir con ustedes el título de mi sermón el día de hoy es abrazando la misión de dios mi deseo es que tú y yo podamos glorificar a dios a través de la evangelización y esta es la meta y voy a leerte lo que he puesto aquí nuestra meta al andar por esta reflexión en estos pasajes es que podamos ser motivados a glorificar a dios mediante la proclamación del evangelio que podamos glorificar a dios mediante la proclamación del evangelio y de dónde sale esto bueno eso es exactamente lo que el apóstol pablo está haciendo en estos pasajes que vamos a ver pablo incentiva a los romanos a continuar proclamando el evangelio para llevar gloria a dios y hacer a los gentiles partícipes de la esperanza del evangelio entonces es interesante rápidamente tú puedes identificar nueve veces el apóstol pablo hablando usando la palabra gentiles y casi en el 100% de los versículos 8 al 21 de alguna u otra forma pablo está hablando de en un de anunciar el evangelio de manera que de ahí sale mi tema de abrazando la misión de dios entonces básicamente vamos a ver tres cosas que el apóstol pablo nos está mostrando aquí en primer lugar el apóstol pablo nos muestra el ejemplo de cristo y podemos vamos a ver claramente cómo cristo abrazó la misión de dios en segundo lugar pablo mismo es un segundo ejemplo para incentivarnos a anunciar el evangelio pablo abrazó la misión de dios y finalmente el mismo apóstol nos muestra cómo los perdidos necesitan la misión de dios entonces son tres puntos que tenemos en este mensaje entonces vayamos al verso 8 y yo quisiera que notáramos en nuestro primer punto cómo cristo abrazó la misión de dios hay básicamente dos cosas una primera pregunta que yo quiero resaltar aquí es de qué manera cristo es un ejemplo para nosotros ahora bien antes de entrar en materia permítame tomar unos segundos para ubicarnos y hacer un poco de contexto de dónde estamos en cuanto a esta carta se refiere como mencionaba al principio los pastores han estado llevándonos desde el capítulo 1 y hasta el capítulo 15 donde estamos mostrándonos cómo el apóstol pablo ha estado haciendo robusteciendo el fundamento de la fe de los hermanos romanos al otorgar doctrinas relacionadas al evangelio que son parte del fundamento de cualquier cristiano eso lo hace del capítulo 1 al 11 hemos visto vimos varias cosas de eso en su momento luego el apóstol empieza a hablar un poquito de cómo el evangelio debe lucir en la vida práctica con diferentes exhortaciones relacionadas a nuestro manejo en cuanto al contexto civil o delante de los gobernantes y los pastores han estado lidiando con algunos de los temas más complejos de la vida cristiana que tienen que ver con la libertad cristiana valga la repetición en los últimos sermones y en esta ocasión en donde nos encontramos es vemos a un pablo haciendo como una especie de transición entre estos temas relacionados al evangelio y pasando a utilizar algunos argumentos antes de hacer su cierre de carta para motivar para encender el corazón de los romanos con relación a su compromiso relacionado a la gran comisión ahora si veamos la pregunta de qué manera en nuestro primer punto de cristo abrazó la misión de dios de qué manera cristo es un ejemplo para nosotros el apóstol dice que cristo se hizo y esta es la frase del verso 8 lo puede ver ahí en su biblia servidor de la circuncisión ahora qué significa eso eso no es otra cosa que que esto cristo vino a ser un siervo de los judíos y yo creo que eso es muy claro ahí no hay que ir a terminar el mdiff de la de teología para entender eso eso es muy claro cristo vino dice pablo para servir a los judíos ahora hay tres metas que el apóstol nos muestra en este verso y él dice en primer lugar al venir cristo a ser un diácono por cierto es esa palabra ahí en el original un servidor de la circuncisión entiendas un servidor de los judíos él lo hizo él se encarna para uno demostrar la verdad de dios o sea confirmar el hecho de que el dios que ha hecho promesas en el antiguo testamento es un dios veraz en segundo lugar confirmar las promesas dadas a los padres entiéndase lo que dios habló a abraham a isaac a jacob con relación a bendecir a todas las naciones y lo voy a ampliar eso en unos minutos en unos segundos y finalmente aquí viene el punto que a pablo le interesa destacar de todo esto él dice para que los sentiles que dice su biblia le hablo ahí conmigo que dice glorifiquen a dios no tenga miedo hermano pablo apoya esta idea con textos del antiguo testamento fíjense lo que él está haciendo en los versos 9 segunda mitad hasta el verso 12 es traer versos del antiguo testamento ok de el pentateuco de deuteronomio específicamente de los profetas y de los salmos ok para decirle a los romanos o confirmarle a los romanos que esto que le está planteando es algo que dios ha dicho desde la antigüedad pablo otra vez usa esas cuatro referencias para apoyar esta idea y no es otra cosa que el cumplimiento de la promesa de dios dadas a abraham cuando usted revisa génesis 12 verso 3 usted encuentra a dios llamando a abraham y diciéndole en ti serán benditas todas como dice las naciones de la tierra y el apóstol pablo nos deja ver claramente en esta referencia de galatas 3 8 al 14 la confirmación o más bien la explicación de lo que dios prometió a abraham en génesis 12 3 y como eso es sencillamente un reflejo de de la persona o más bien el cumplimiento se encuentra en la persona de cristo jesús noten las palabras de pablo en galatas 3 8 al 12 la escritura escuche bien previendo que dios justificaría a los gentiles ese es su punto que por la fe anunció de antemano las buenas nuevas abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones verso 13 cristo nos redimió de la maldición de la ley habiéndose hecho maldición por nosotros porque cristo escrito está maldito todo el que cuelga de un madero a fin de que escuche esto en cristo la bendición de abraham viniera a quien a los gentiles para que recibiéramos la promesa del espíritu mediante la fe que es lo que está haciendo pablo aquí otra vez confirmando que la promesa que dios le dio a abraham en génesis 2 3 se materializa en la persona de cristo jesús y eso es lo que le está destacando en este verso 8 del capítulo 15 que estamos tratando entonces amados otra vez cuando vemos al hijo de dios este es el punto de pablo que quiero simplemente repetirlo para que quede en nuestra mente encarnándose caminando como uno de nosotros 2000 años atrás cuando vemos al hijo de dios viviendo en forma perfecta de acuerdo a la ley cuando observamos al hijo de dios yendo a la cruz muriendo en la cruz del calvario y resucitando con poder toda esa obra que tú y yo le llamamos el evangelio ese mensaje en forma comprimida lo que estamos observando es el cumplimiento de la promesa de dios dada dada a los padres como yo lo como el apóstol le llama aquí a abraham a isaac y a jacob amén entonces en esta en esta en este ejemplo en esta vida de cristo tú y yo podemos observar cómo él abrazó desde el principio la misión que tenía que ver con el alcance no sólo de los judíos sino también con la salvación de todos los gentiles un gentil no es más que una persona que no ha nacido en la ciudad de israel que no es un judío entonces eso significa que tú y yo somos gentiles y pablo está escribiendo a los romanos aquí porque los romanos también son gentiles pero fíjense que interesante que lo que pasó en génesis 2 13 12 13 esta promesa cumplida en la persona de cristo ha alcanzado la vida no sólo de los romanos que es el texto que estamos estudiando sino tu vida y mi vida amén amén si hermanos tú y yo hemos sido alcanzados por el evangelio si tú estás en cristo unido a cristo si tú has venido a él en arrepentimiento y fe si tú has puesto tu confianza en el que estuvo en la cruz y resucitó de entre los muertos entonces cristo ahora habita en ti tú estás unido a él el espíritu de dios mora en ti y tú caminas firme en la fe y lo vas a ver a él de manera presencial en su momento en la glorificación y tú y yo nosotros experimentamos para usar el lenguaje de pablo aquí lo que es significa glorificar a dios por su misericordia este es mi segundo punto aquí cómo se ve esa promesa cumplida en la vida de los gentiles bueno de esta manera hemos experimentado la misericordia de dios eso es lo que pablo está diciendo los gentiles para que los gentiles cristo vino para que los gentiles glorifiquen a dios por su misericordia dice pablo cristo vino para eso eso es una de las tres metas que él menciona aquí y fíjense qué interesante porque el verso 12 que pablo trae del antiguo testamento que es una cita de isaías 52 15 termina diciendo los gentiles pondrán en él su esperanza pablo está diciendo isaías miró hacia adelante y dijo cuando cristo venga porque esto es un pasaje relacionado a cristo en isaías 52 lo que va a suceder es que cuando cristo descienda y viva su vida perfecta y muere en la cruz traiga el evangelio los gentiles tú yo los hermanos romanos que reciben la carta van a poner en cristo su esperanza y eso es exactamente hermanos lo que tú y yo hemos experimentado el apóstol pablo cuando escribe a los efesios capítulo 2 versos 4 al 5 él confirma esta idea y él dice pero dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos que dice nos dio vida juntamente con cristo y me encanta este paréntesis por gracia ustedes han sido salvados ahora como dios nos dio vida juntamente con cristo bueno hermanos por medio del poderoso mensaje del evangelio ustedes recuerdan que pablo en el capítulo 1 de la carta también hace referencia a eso cuando él define el evangelio se acuerdan en el 1 16 él dice porque no me avergüenzo del evangelio porque porque el evangelio es poder de dios para salvación aquí a todo aquel que cree ahora bien hermanos debido a que el propósito de este sermón es motivarte motivarnos a exaltar al señor por medio de nuestro compromiso con extender el evangelio a quienes están a nuestro alrededor a nuestros hijos verdad nuestros familiares esos que vienen de nuestros países a en manera transicional en algunos momentos a nuestros compañeros de trabajo y a todos aquellos que el señor ponga oportunidad para extenderles a ellos el evangelio pensaba que quizás sería conveniente utilizar esta frase de una confesión llamada confesión de dor de la época de la reforma porque nos sirve yo creo que de recordatorio respecto al poder del mensaje que ha transformado la vida de cada uno de nosotros que estamos por gracia en cristo así que yo quisiera que tú escucharas y voy a hacer una lectura comprensiva por asuntos de tiempo naturalmente cómo cómo opera el poder del evangelio en nosotros y quizás esto nos sirva de motivación para también nosotros imitar a Jesús en abrazar la misión de Dios y escucha esto y yo cito cuando Dios obra la verdadera conversión en ellos o sea en sus elegidos en ti en mí no sólo se ocupa de que el evangelio les sea proclamado exteriormente sino que por la operación eficaz del mismo espíritu regenerador ese es el espíritu santo que produce la regeneración en nosotros el nuevo nacimiento dice él o sea el espíritu también penetra en lo más íntimo del ser humano abre el corazón cerrado ablanda el corazón endurecido circuncida el corazón incircunciso él infunde nuevas cualidades en la voluntad haciendo que la voluntad muerta cobre vida la mala se convierta en buena la indispuesta se vuelva dispuesta y la obstinada sea dócil él activa y fortalece la voluntad para que como un buen árbol pueda producir los frutos de las buenas obras fin de la cita ahora hermanos todo esto ha acontecido y puede acontecer en la vida del ha acontecido en el corazón de muchos de nosotros y de hecho puede acontecer en la vida de algunos de ustedes que quizás ha venido aquí sin Cristo y es nuestra oración que el espíritu obre el poder del evangelio en esta tarde y transforme tu alma y lo vuelva de las tinieblas a la luz y convierta tu corazón de piedra en un corazón sensible dispuesto a escuchar la voz de Dios que tú puedas experimentar su gozo y puedas experimentar su esperanza pero de nuevo todo esto ha acontecido por una razón porque Cristo se hizo servidor el Señor se hizo siervo el dueño se volvió esclavo el comisionador se convirtió en comisionado ahora hermanos y nosotros hemos abrazado la misión de Dios de cara al ejemplo de nuestro Salvador podemos sentir aquí voy a usar la palabra sentir de manera intencional podemos sentir incentivo para abrazar la misión que Dios nos ha establecido cómo encuentra este mensaje nuestra tarea de enseñar y anunciar el mensaje de la cruz dónde nos encuentra hoy domingo 19 de marzo este sermón a quién de nuestros vecinos de nuestros familiares compañeros de trabajo estamos nosotros anunciando el mensaje de esperanza quizá alguno de nosotros necesita encender su fuego mirando el ejemplo de nuestro Salvador esta cita de alguien me encantó y dice de esta manera la predicación del Evangelio glorifica al Salvador santifica al predicador lleva a los pecadores a la salvación refresca a los creyentes enfoca a la iglesia y animan los esfuerzos misioneros Jesús se entregó en cuerpo y alma para cumplir con la tarea trinitaria de salvación Él constituye nuestro primer ejemplo y nuestro primer incentivo pero Pablo no se detiene ahí en estos primeros versos Pablo apunta las luces y nos dice miren el ejemplo de Cristo pero también es interesante Pablo pone su propio ejemplo y en los versos 13 al 19 eso es lo que él está haciendo pero permítame caminar de manera breve en los versos 13 al 15 y luego sentarme unos minutos en el verso 16 a partir del cual vamos a sacar algunas lecciones fíjense como Pablo y yo quisiera que tú vayas a tu Biblia es interesante Pablo está de nuevo Pablo está argumentando a la iglesia en Roma los hermanos de la iglesia que está en Roma los gentiles también para animarles a que puedan ayudarlo a él probablemente de manera posterior a llegar más allá de donde él había llegado en su extensión del Evangelio es increíble a mí me llama mucho la atención como Pablo en diferentes circunstancias él está sumergido bajo la dirección del Espíritu escribiendo palabras inspiradas y de repente él hace como un paréntesis y eleva su oración al cielo y abre su corazón y expresa el deseo que hay en su alma y eso es lo que hace en el verso 13 dice y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo ¿se fijan? fíjense como en el verso 14 lo que él está haciendo ahora es sencillamente haciendo como un reconocimiento de cuál era la realidad espiritual de la iglesia a la cual él estaba escribiendo que es la iglesia de los romanos en cuanto a ustedes hermanos míos yo mismo estoy también convencido él dice en el verso 14 de que ustedes están llenos de bondad, llenos de conocimiento capaces de amonestarse los unos a los otros es interesante, la iglesia en Roma era una iglesia madura eso es lo que Pablo está diciendo aquí y fíjense que toda la argumentación de Pablo todas sus enseñanzas, doctrinas, exhortaciones desde el 1 hasta el 15 en esta carta demuestran que era una iglesia que era sólida quizás Pedro había predicado allá quizás otro de los líderes conocidos había estado ministrando probablemente la iglesia al surgir quizás surgió del tiempo de Pentecostés entonces sabe, el punto es que era una iglesia aparentemente que había alcanzado cierto nivel de madurez llenos de bondad ¿se fijan? ¿fijan en el lenguaje de Pablo? llenos de sabiduría capaces de amonestarse unos a otros entonces ahora él llega al verso 15 y le dice miren, es bueno que ustedes sepan que yo le he escrito no porque es la primera vez porque este es el curso de premembrecía de la iglesia yo sé que ustedes son gente madura eso es lo que él reconoce en el verso anterior y en el 15 entonces él dice les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden ¿se fijan? otra vez o sea el propósito de Pablo al escribir estas cosas no era enseñar no era enseñarle discipulado 101 a la iglesia sino recordarles las doctrinas fundamentales del evangelio algo que tú y yo también necesitamos recordar siempre pero él continúa su flujo de argumento y él dice en el verso 16 o sigue en el verso 15 al final por la gracia que me fue dada por Dios y dice él para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles y ahí yo me voy a detener un momento Pablo dice para ser un ministro de Cristo es interesante porque la palabra ministro que es igual a servidor ¿verdad? en este caso es una palabra que Pablo está trayendo del contexto del servicio sacerdotal del antiguo testamento ok es interesante y tiene sentido por lo que él va a decir a continuación pero permítame destacar este punto aquí Pablo se ve a sí mismo no como el dueño del mensaje del evangelio a los gentiles Pablo se ve a sí mismo como un administrador del mensaje a los gentiles pues de ahí que entonces viene mi primer punto de aplicación un siervo que abraza la misión de Dios obedece se somete a su amo y sirve activamente hermanos los cristianos somos siervos de Cristo ¿verdad? amén en cuanto a la proclamación del evangelio esto es importante aquí porque lo aprendemos de Pablo nosotros los cristianos no fabricamos un producto entregamos un paquete los cristianos no estamos en el departamento de creatividad y diseño pertenecemos al área de mensajería un siervo amado por otro lado que abraza la misión de Dios predica de forma o en forma santa o sea ministramos imitando a Pablo como sacerdotes de Dios ¿me sigue? ministramos en dependencia del Espíritu de Dios es interesante nosotros por tanto no proclamamos un falso evangelio Pablo dice primera de Corintios capítulo 15 verso 3 yo lo mismo que recibí decía Pablo a los Corintios les he que entregado ¿y qué hace? luego de ahí él explica el evangelio nosotros necesitamos imitar a Pablo no proclamamos un falso evangelio esto es importante hermanos esto es importante porque nuestro deseo al salir de aquí es recibir el ánimo de Pablo inspirado por el Espíritu ¿cuál es su ánimo? que salgamos salgan nuestros corazones impulsados comprometidos a extender el mensaje de esperanza amén pero es importante esto detenernos aquí unos segundos porque necesitamos saber cuáles son las características de ese mensaje y qué debemos entregar permítame seguir aplicando cuando compartimos el evangelio no invitamos diciendo ven y todos tus problemas serán resueltos ese no es el mensaje del evangelio no somos como aquellos que le echan agua al mensaje y motivan a los oyentes a venir a Cristo para que Él los haga prosperar económicamente no predicamos que Dios cumplirá todos tus sueños no somos charlatanes que buscan entretener a los demás no somos como médicos faltos de ética que esconden los resultados de cáncer de sus pacientes para no hacerlo sentir mal no lo que hacemos es que decimos lo que la verdad indica y obviamente proclamamos en amor y gracia el mensaje del evangelio sabemos que cuando la gente va a escuchar el evangelio no estamos viendo a alguien que simplemente puede tropezarse y caer y hacerse un pequeño chichón en la cabeza observamos a un alma muerta enterrada siete pies bajo tierra no estamos mirando cuando proclamamos el evangelio a nuestros hijos a nuestros familiares no cristianos no simplemente estamos mirando a alguien que necesita un poquito de motivación para seguir adelante en la vida hermanos enfrentamos a alguien que un día estará frente al trono de Dios y si esta persona no se esconde detrás de Cristo ante el trono de Dios esta persona será lanzada al lago que arde con fuego y azufre por el resto de la eternidad no jugamos con el evangelio es un asunto de vida o muerte no es un chiste es una urgente necesidad y es ahí donde sale el mensaje de esperanza uno de los pastores nos recordaba eso ahorita pedimos perdón y cargamos con nuestros pecados pero que glorioso es saber que hay una luz al final del camino que glorioso es saber que hay un salvavidas en medio del naufragio y ese es Cristo miren como el apóstol Pablo afirma lo que Pablo perdón el apóstol Pedro afirma lo que Pablo está indicándonos aquí él dice pero ustedes son linajes escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable ese eres tú hermano ese soy yo hemos sido sacados de un lugar y llevados a otro ahora servimos a Cristo imitamos a nuestro salvador y tratamos de imitar al apóstol Pablo también en segundo lugar un siervo de Cristo atribuye la gloria a Dios cuando ve resultados eso está en los versos 17 al 19 es interesante ver el lenguaje de Pablo en estos versos él dice Cristo ha hecho obedecer a los gentiles Cristo ha manifestado su poder con señales y prodigios Dios usó por medio de Cristo por medio del poder del Espíritu milagros prodigios cuando Pablo predicaba porque él quería confirmar al mensajero y confirmar el mensaje porque el mensajero estaba siendo un fundamento para la iglesia por tanto hoy día nosotros no necesitamos milagros y prodigios el mayor milagro que puede suceder hoy inclusive en esta tarde es que alguno de ustedes ponga su fe en Cristo producto del nuevo nacimiento generado por el Espíritu de Dios y Pablo dice en el poder del Espíritu es recorrido más de 1400 millas hermanos desde Jerusalén y hasta el Lírico con el Evangelio probablemente en las fronteras de Macedonia no sabemos pero el punto es que Pablo había se había esforzado a lo largo de los años por cumplir con su llamado ¿cuál era su llamado? bueno su llamado era predicar a los gentiles el Evangelio de Cristo hermano un cristiano que ha abrazado la misión de Dios le da gloria a él solamente por los resultados yo recuerdo creo que tenía uno o dos años en la fe y estaba estudiando en un instituto los sábados y recuerdo que tenía deseo de compartir el Evangelio pero tenía miedo de hacerlo me daba timidez a veces quería hablarle a alguien de Cristo y me daba me daba temor me paralizaba fue toda una crisis al punto que un día llego a mi casa mi papá no era cristiano todavía y yo recuerdo que al llegar a mi casa estaba cabizbajo evidentemente todo el mundo se dio cuenta y mi papá me miró y me dijo mi hijo que te pasa cuando me hace esta pregunta yo pienso hacia adentro pienso digo que va a entender mi papá del Evangelio era sino cristiano pero bueno que más da y le digo mira es que quiero compartir el Evangelio pero me da temor no lo puedo hacer me da miedo y mi papá me dice seriamente y me mira mi hijo pero ora a Dios y fue como despertar como 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 come on o sea yo debía hacer eso desde el primer momento verdad glorifique a Dios dije wow las piedras también pueden hablar pero bueno el punto es que Dios usó a mi papá para despertarme y yo dije wow es como que estoy haciendo bueno yo estaba tratando de hacer esta labor evangelística espiritual en el poder de mi carne con mi capacidad de experiencia de un año convertido el punto es que empecé a orar por eso y un día había que casi al finalizar el curso había que exponer en clase a toda la clase ustedes saben una de las tareas hacer exposiciones en este caso en inglés leer un artículo un libro y compartir un poco de eso y luego al final la dinámica era que había que responder preguntas sobre el tema pues yo me paro expongo mi clase y me siento al frente para escuchar las preguntas de los demás sobre lo que hablé pero alguien levanta su mano y dice mira Leo tengo una pregunta tú eres tú profesas alguna secta eres parte de alguna religión ustedes saben como la gente habla parte de alguna religión o algo porque como que a veces te noto no sé como que tú me das eso el punto es hermanos que cuando esta pregunta surgió me di cuenta que Dios me estaba dando la oportunidad para compartir el evangelio y no solo eso el Señor me dio la valentía de hacerlo y para la gloria de Dios pude compartir el evangelio con ellos eso fue interesante claro esa es una una historia muy buena porque me hace lucir bien no voy a contar todas las malas he tenido victorias y he tenido derrotas como tú lo has tenido pero a donde voy es en este punto hermano es que tú y yo como Pablo nos ha indicado aquí tenemos que señalar al Señor cuando Él haga una obra en nosotros esto es importante hermanos y esto es un incentivo para nosotros ¿saben por qué? porque hay una garantía espiritual del poder del evangelio en aquellos que Dios ha llamado y eso debe servirnos de ánimo ¿para qué? para que podamos continuar proclamando el evangelio así que mi motivación en este punto y casi vamos a nuestro tercer y último punto es que tú y yo podamos lograr obedecer a nuestro Dios que podamos pedir perdón si estamos si este mensaje nos encuentra en falta en relación al mandato de Mateo 28-19 de ir y proclamar y hacer discípulos pero que podamos tener hermano la confianza de que Él está con nosotros y que si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? podemos hacerlo en el poder del Espíritu con confianza sabiendo que Dios traerá resultados Pablo nos ha presentado hermanos dos ejemplos para que tú y yo podamos ser motivados a abrazar la misión de Dios hay un tercer elemento que él destaca y es en los versos 20 y 21 él dice los perdidos necesitan la misión de Dios los perdidos necesitan la misión de Dios Cristo es nuestro ejemplo porque Cristo abrazó la misión de su Padre Pablo es un ejemplo interesante porque ya Pablo es un ser humano y finalmente necesitamos mirar a la necesidad de los perdidos algo a lo cual he referido en un par de ocasiones así que este va a ser mi punto más corto la condición y este es el punto aquí de Pablo hermanos la condición espiritual de los perdidos debe llevarnos a abrazar el compromiso de anunciar el Evangelio versos 20 y 21 el apóstol Pablo dice de esta manera refiriéndose a lo que había comentado antes me esforcé en anunciar el Evangelio no donde Cristo ya era conocido verso 20 para no edificar sobre el fundamento de otro sino como está escrito verso 21 aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que no han oído entenderán la visión de Dios mis hermanos perdón a quienes no habían escuchado era como parte de su orgullo espiritual pudiera decir o sea él estaba llamado por Cristo a ir a las zonas donde todavía la gente no había escuchado acerca del Evangelio así que Pablo se enfoca aquí y como y ejecuta su rol algunos comentaristas dicen el rol de un proclamador que es lo que el texto de Isaías 52 15 mencioné eso ahorita se refiere hermanos la meta de Pablo de alcanzar con el Evangelio a todas las naciones debería también enmarcar nuestra meta de alcanzar a otros con el Evangelio y que es lo que deberíamos buscar bueno que los perdidos vean porque bueno ellos necesitan ver porque son ciegos Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio que está reflejada en el rostro o en la apariencia de Cristo y por otro lado para que ellos entiendan dice Pablo refiriéndose a Isaías bueno porque son ignorantes ahora hablamos de que ignorancia una ignorancia intelectual que no han ido a la universidad no 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 hablamos de una ignorancia espiritual el hombre en su estado natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque él tiene que entenderlas como como espiritualmente y para eso necesita que el Espíritu de Dios abra sus ojos ahora hermanos tú te has puesto a pensar en la condición espiritual de los no creyentes otra vez hice mención acerca de esto hace un rato pero piensa piensa en cómo vive un creyente perdón un no creyente una persona que no está en Cristo mira sus ansiedades mira la velocidad de vida que lleva mira mira las decisiones que toma los planes que hace mira cómo Dios está excluido de sus propósitos es interesante porque aún en las palabras de Jesús recuerdo que él veía él veía la necesidad de los no creyentes es algo era algo para él muy tangible voy a mencionar un texto más adelante pero permítame hacer una pausa y una vez más dirigirme a ti que quizás no estás en Cristo tú has considerado el mensaje del Evangelio hoy hemos repetido eso en varias ocasiones desde las canciones hasta los tiempos de oración ahora el sermón es mi oración es nuestra oración que tú te reconcilies con Dios que tú pongas tu fe en Cristo que tú vuelvas tu corazón a él que tú rindas tu vida a él y que dejes que él gobierne la tuya pero permítame hacerte un llamado a ti también que ya estás en Cristo amados pensemos en la desgracia que le espera a alguien que se encuentra fuera del Salvador pensemos en nuestros hijos nuestros familiares pensemos en nuestros compañeros de trabajo tenemos panfletos a las salidas por lo general los últimos domingos para que podamos tener recursos con cuál propósito con el propósito precisamente de abrazar la misión de Dios no desechemos estas cosas un predicador conocido bautista dijo en una ocasión hablando acerca de los perdidos su caso es desesperante sus almas son preciosas su destino es destrucción y la gracia es su única esperanza y que dijo el maestro Mateos 9 verso 36 viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor hermanos los perdidos necesitan la misión de Dios Cristo es nuestro ejemplo máximo imitémoslo Pablo ha presentado su propia vida en este pasaje como un incentivo yo diría como parte del combustible que tú y yo necesitamos para encender la llama del compromiso nuestro compromiso con extender el mensaje del evangelio a otros y no podemos dejar a un lado la realidad espiritual que viven aquellos que están fuera del Señor la pregunta es abrazaremos la misión de Dios tú y yo tú abrazarás la misión de Dios es mi ánimo a que juntos glorifiquemos a Dios mediante la proclamación del evangelio ahora yo quiero terminar este sermón leyendo una carta yo creo que alguno muy probablemente alguno de ustedes conoce la carta pero yo creo que quizás pueda ayudarnos a seguir meditando con relación a este tema de poder abrazar el compromiso de compartir a Cristo con otros pero es una carta atribuida a un pastor africano probablemente un día antes de él ser asesinado a causa de su fe yo quiero que tú escuches las palabras yo no me voy a detener porque el tiempo no nos lo permite pero simplemente yo quiero que escuches y luego entonces oramos cerramos este tiempo y voy a leer él dijo soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan tengo el poder del Espíritu Santo mi suerte ha sido determinada he cruzado la línea la decisión ha sido tomada soy uno de sus discípulos no miraré atrás no me detendré no volveré atrás ni me quedaré quieto mi pasado ha sido redimido mi presente tiene sentido y mi futuro está seguro ya he determinado y no quiero saber nada de vivir a medias de deambular por las aceras no quiero saber de sueños pequeños de rodillas suaves de visiones tímidas de hablar mundano de dar poco y de metas pequeñas ya no necesito prominencia prosperidad posición promoción aprobación o popularidad no necesito tener la razón ser el primero ser lo máximo ser reconocido ser honrado ser estimado o recompensado ahora vivo en su presencia confío en la fe amo con paciencia soy levantado por la oración y vivo con poder mi rostro ha sido fijado en una dirección mi caminar es rápido mi meta es el cielo mi camino es estrecho la carrera es rústica mis compañeros son pocos mi guía es confiable y mi misión es clara no puedo ser comprado desacreditado desviado seducido devuelto diluido o retrasado no pestañaré frente al edificio no dudaré en presencia de la adversidad no negociaré en la mesa de mis enemigos no consideraré la popularidad ni daré vueltas en medio de la mediocridad no me rendiré no callaré no me detendré ni me cansaré hasta que haya predicado orado pagado y acumulado por la causa de Cristo soy un discípulo de Jesús tengo que seguir hasta que Él venga dar hasta que me caiga predicar hasta que todos conozcan y trabajar hasta que Él pare y cuando Él venga a recoger a los suyos no tendrá problemas en reconocerme mis colores serán claramente visibles hermano y tú y yo abrazaremos la misión de Dios hermanos que esa sea nuestra determinación que esa sea nuestra convicción hermanos ve y alumbra hermano ve y anuncia el evangelio abraza la misión abraza el mensaje que te ha transformado a ti abraza la luz que te ha dado vida a tus tinieblas envuélvete alrededor de la esperanza que ha transformado tu alma y que ha conquistado tu futuro en el cielo en la presencia del Señor así que ve y anuncia hermanos glorifiquemos a nuestro Dios por medio de la proclamación del evangelio amén amén vamos a orar Señor gracias por permitirnos pensar un poco alrededor de este pasaje cuanto te rogamos que nos encuentres a cada uno de nosotros en el lugar en donde estamos pero que no nos dejes allí Señor sino que nos traigas que nos traigas hacia ti que afirme nuestros pasos en la verdad Señor que confirme nuestros corazones en la persona de Cristo que recuerdes nuestra identidad que el Espíritu traiga nuestra memoria que no hemos recibido de hecho un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio Señor incentiva nuestra alma enciende nuestros corazones aumenta la pasión en nosotros por la gloria de tu nombre a través de la proclamación de Cristo de manera que los perdidos también como nosotros puedan experimentar la esperanza que solamente se encuentra en la persona de tu Hijo Señor te damos las gracias y te damos la gloria en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.